jueves 10 de noviembre lamentablemente no tenemos vídeo hasta el miércoles que viene no estoy en condiciones de grabar nada tengo mi casa en obra y tengo los discos guardados y no puedo tocar nada simplemente quería comentarles que el sábado 12 y el domingo 13 voy a estar en Pekín bar feria de vinilos la mejor feria que se hace en Buenos Aires es esa vamos a estar el sábado 12 y el domingo 13 yo particularmente voy solamente el sábado 12 es en Honduras 5 303 y bueno los espero a todos muchas gracias